Este corrido que les vengo yo a cantar Con tristeza se los voy a relatar Porque mi sierra es tan bonita de Chihuahua Con tanta tala no la vamos a acabar Cuando pasamos cerca de un aserradero Mi corazón se siente un poco erosionado Porque la sierra y sus pinos tan bonitos Los chihuahuenses no lo estamos acabando Si todos nos ponemos a pensar Que este mundo se nos pudiera acabar Necesitamos ya formar una conciencia Que al medio ambiente lo tenemos que cuidar Son tan bonitos los paisajes que se miran Cuando sus cumbres y cañones se enverdecen Ver los venados y los pumas que caminan Por los arroyos cuando bajan a beber Es tan hermoso cuando nieva ya en la sierra Y los riachuelos y arroyos hoy cobajan Tus cauces limpios tan bonitos de esta tierra Que todos juntos deberíamos de cuidar Este corrido se lo dedico a mi gente Y a las personas que se pongan a pensar Que nuestra sierra tan bonita de Chihuahua Poco a poquito vamos a recuperar Y cuida el medio ambiente